Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimel Dacardona de marimeldacardona.com Llegó la mujer del futuro, brapo ¿Y qué viene a hablar la mujer del futuro? ¿Qué viene a hacer? Mira, el corazón es el responsable de toda la compasión y el amor sin egoísmos ¡Ay, qué rico aprender a amar! ¡Qué rico aprender a amar sin egoísmos! ¡Qué rico! ¿Cómo será ese proceso? ¿Cómo será ese proceso de poderme empezar a amar? Ayer estábamos hablando ¡Hola Alicia! ¡Gusta saludarte, qué rico! ¡Bravo! Llegó Alicia, llegó Alicia Hoy vamos a hablar de el amor Ese amor ¿Dónde está el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo logro amarme? Estamos hablando de lograr amarnos El primer amor Amarás a Dios sobre todas las cosas Y amarás al prójimo como a ti mismo Entonces, primero tengo que amarme para poder amarte Porque si yo no me amo Yo no te puedo dar de lo que yo no tengo Y yo doy lo que tengo en mi corazón Y la lengua es la antena del corazón ¿Sabías, Alicia? ¿Sabías que la lengua es la antena del corazón? ¿Sabías eso? ¿Sabías que la lengua es la antena del corazón? Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Y el corazón es el responsable de la compasión Entonces, vamos a ir por partes Déjenme, estoy aquí Ay, qué pena con ustedes Pero es que quiero compartir esto Y no encuentro por dónde compartir Oh my God ¿Qué es eso? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Felipe, Cecilia ¡Blade, mi amigo! Hola, ¿cómo estás, Blade? Vamos a compartir Voy a compartir en un grupo Física cuántica, espiritualidad Desarrollo personal, psicología ¿Dónde quieren compartir? Espiritualidad, superación Hola, Alicia, ¿cómo estás, Felipe? También quiero compartir ¡Blade, mi amigo! En mi página En mi página ¿Dónde comparto en mi página? Escribir en la publicación Por aquí voy a mi página Y comparto en mi página Porque hoy No pude Tuve que hacer el video Desde mi computadora Porque alguien Me cogió el cargador Y ese alguien No No me puso No me Lo tomó de una De una parte Y no lo devolvió A su lugar Pero bueno ¿Eso saben quién es? ¿Quién es ese alguien? Ustedes ya saben ¿Quién es ese alguien? Vamos a leer Primero Vamos a leer Este libro Que se llama Todo es posible Inventa tu futuro ¿Qué estamos nosotros haciendo? Estamos logrando Que la mujer del futuro Regrese aquí A este cuerpo Y que este cuerpo Pueda ser el vehículo Y que sea Ese cuerpo Sagrado Que sea ese libro sagrado Entonces Que esa mujer del futuro Venga y se apodere De mi cuerpo Para que yo pueda ir Al pasado Y vaya y coja Esa niña pataletuda Esa niña caprichosa Esa niña Que no hace caso Esa niña Que no se quiere Que no recibió amor Cuando era chiquita Y que hoy Yo Que soy adulta Que yo Soy la responsable De esa niña Venga y diga ¿Sabe qué niña? Aquí estoy yo Usted no está sola Está conmigo Pero Hay que hacer un trabajo Entonces Esa mujer del futuro Va a leer Dice Activa tu corazón Mediante el contacto personal Habíamos hablado Ahora te puedo Escribir ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Qué rico Carolina! ¡Me alegra! Bueno No sé por qué Ahora sí me puedes escribir ¡Qué rico! Bueno Entonces Activa tu corazón Mediante el contacto Personal ¿Cuál es el primer contacto Que tengo que tener En el día Hoy es el futuro Hoy es el futuro Ya mañana Vendrá otro día Ayer Ya pasó Hoy es el futuro ¿Y cuál es? ¿Y cómo yo activo mi corazón? Con el contacto personal ¿Y cuál es el primer contacto Que yo tengo En el día Cuando abro mis bellos Y hermosos ojos Mi cuerpo Yo soy un ser humano Algunos afirman Que es en tu corazón Donde nace la intuición Deseo profundamente Que empieces a activar El amor en tu vida Es el sentimiento Más profundo El amor Todo lo cura Todo lo puede Y si el amor Todo lo cura Y todo lo puede Porque estás gorda Y si el amor Todo lo cura Y todo lo puede Porque estás triste Y si el amor Todo lo puede Y todo lo cura Porque estás insegura Y si el amor Todo lo cura Y todo lo puede Porque estás En estado de depresión Y si el amor Todo lo cura Y todo lo puede Porque estás Tan miedosa Porque te da miedo De todo Porque te abandonaste Mujer ¿Qué te hiciste? Mujer Mujer El amor Hay que vivirlo En nuestro cuerpo En nuestro ser Este chakra Del corazón Es el responsable De toda la compasión Mujer ¿Qué es compasión? A ver Dígame ¿Qué es compasión? Es el Es el El responsable De todo el amor Sin egoísmo Pero en egoísmo ¿Para quién? Para mí Sin ser egoísta Conmigo Es el Es el encargado De la trascendencia Es el encargado Del discernimiento ¿Cómo disiernes? ¿Cómo se disierne? Es el encargado De la devoción El corazón Es el encargado De la sanación O sea Que si yo activo Mi corazón Me puedo sanar Sí Y la lengua Es la antena Del corazón ¡Ah! Y entonces Si yo activo El corazón Me permito Trascender ¿Y qué es trascender? Vamos ahorita A hablar de eso ¡Ah! Cuando Lo conectas Con tu mente Entonces Mi trabajo Como la mujer Del futuro Es conectar La mente Con el corazón Y en el corazón Es donde yo te siento La compasión Y en el corazón Es donde yo siento El amor Y en el corazón Es donde Donde yo puedo discernir ¡Ah! Y también es donde Está la intuición Entonces el corazón Es muy importante Señoritas ¡Wow! Tonificas tu sistema Glandular Y aceleras La secreción interna ¿Qué quiere decir eso? Me estoy hablando Como en chino Tonificas tu sistema Glandular Y aceleras La secreción interna Ahí habla en chino No sé qué quiere decir Pero bueno Vamos a aprender Además El corazón Te otorga La sabiduría La estabilidad La perseverancia La paciencia Y el equilibrio mental Ante el sufrimiento O el placer Sin embargo El cerebro Para que te preste neuronas Y lo puedas Encender Necesitas Algo muy importante Que es la motivación Dado que es La gasolina Del cerebro Bueno señoritas Eso es lo que estamos Trabajando hoy ¿Qué aprendieron hoy? Cuéntame ¿Qué aprendiste? De lo que leí Yo no he sacado A la niña Todavía Solamente Leí Pero una cosa Es leer ¿Qué estamos hablando? Una cosa es leer Listo Leí muy lindo Leí muy hermoso Y esto es lo que leí Ahora ¿Cómo lo vamos a practicar? ¿Cómo vamos a hacer Que esto que yo leí hoy Vino la mujer del futuro Y me dio una clase Y me explicó Y leí Pero una cosa es leer ¿Ustedes saben Que es sabiduría? Sabiduría es Que el conocimiento Que la información Que hay en este libro Yo la pueda aplicar En mi vida La pueda experimentar Y eso se convierte En experiencia Y luego la experiencia Se llama Sabiduría ¿Y dónde está La sabiduría De la mujer? En el corazón ¿Pero qué tiene que hacerlo? Tiene que conectar Con la mente Porque una mente Va por allá Y el corazón Por acá Entonces nos perdemos Lucas Lucas Me perdí Entonces Vamos a empezar Voy a sacar La niña Que aprendió ayer Y ayer Bueno Señoritas Miren Cuadernos ¿Ya tienen el cuaderno? Vino la mujer del futuro A enseñarle a la niña ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña caprichosa? Que no hace caso Que le ponen tiques ¿Dónde está la niña Que le ponen tiques? La niña Que le ponen tiques Que no hace caso Que llega tarde Que no hace la tarea ¿Dónde están los colores? A ver Niña Niñas A ver Muéstrenme los cuadernos Muéstrenme el cuaderno A ver Miren Niña Ay Dios mío Jenny Venga Que vamos a hacer Ay Esa Jenny Es tremenda Jenny se pierde Ella no viene Todos los días Jenny ¿Usted qué se hizo? Jenny Si no le dé risa a Jenny Que ahí la vi Ya me la pillé ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad De este curso online? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es Que la mujer del futuro Sabe Y que sabe la mujer del futuro ¿Sabe qué sabe la mujer del futuro? Y me gusta que diga Yo sé Y se ponga la mano en el corazón Y diga ¿Sabe qué? Yo sé Yo no sé con mi mente Yo sé con mi corazón Y yo sé Que yo voy a ganar autoestima Y yo sé Que yo voy a ganar ¿Y sabe por qué le puse a ganar? Porque al cerebro Le encanta ganar Al cerebro no le gusta perder Entonces yo le dije ¿Sabe qué? Voy a hacer un negocio con usted Voy a ganar autoestima ¿Y qué es autoestima? Autoestima es valoración Autoestima es empezarme a amar Estima es cuidado Estima es atención Me estoy empezando a amar Pero auto amar Auto valorar Auto aceptarme Autoconocerme No le voy a pedir a Jenny que me quiera Yo no le voy a pedir a Gladys que me quiera Yo no le voy a pedir a Luisa que me quiera Yo no le voy a pedir a mi hijo que me quiera Yo no les voy a pedir más Por favor Ya Ya me cansé Ya me cansé de pedirles Me voy a empezar a auto amar Y mientras tanto Pierdo peso Porque el peso es sobrepeso emocional Estás gorda porque tienes mucho peso emocional Estás gorda porque tu cuerpo te está hablando a gritos Y tu cuerpo te está diciendo No aguanto más abandono No aguanto más estrés No aguanto más inseguridad No aguanto más miedo Me tenés cansada Y el cuerpo se te engorda porque estás Ya, ya está Ya el cuerpo está hasta aquí De tanto Descuido y abandono Entonces mientras tanto Vamos a empezar a activar ¿Qué vamos a activar aquí en este curso? Vamos a activar la imaginación Vamos a activar la Inspiración Vamos a activar la creatividad Nos vamos a volver unas niñas juguetonas Por eso trajimos los colores Vamos a jugar Vaya pues traiga la niña Vaya dígale Niña Venga Venga mi amor Venga Venga pues traiga su niña Vamos a hacer rituales Vamos a hacer rituales Y vamos a trabajar la visualización cuántica Y trabajaremos la intuición ¿Y dónde está la intuición? ¿Qué fue lo que aprendimos ayer niñas? La intuición ¿Dónde está? En el corazón ¿Y dónde está la percepción? En el corazón ¿Y entonces qué vamos a decir? ¡Ay! Ya lo sabía Nos vamos a conectar con el corazón Y vamos a empezar Yo ya lo sabía Yo ya sabía que eso iba a pasar ¿Saben por qué? Porque el corazón predice Lo que va a pasar Y eso se convierte en qué? En clarividencia ¡Ay! ¿Cómo así? ¿En serio? ¡Sí! Y vamos a hacer una activación del ADN cuántico Tenemos unas letras Tenemos unos códigos genéticos Y es cuántico ¿Y por qué es cuántico? Porque vamos a trabajar Con nuestras partículas Con nuestros átomos Con nuestras células Con nuestras moléculas Con nuestra energía ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡I love you, mi cuerpo! Sin cuerpo no voy a ningún lado ¿Sí o no, mi amor? ¡Sí, mi amor! Y mi muñeca hermosa Vamos a darle picos a esa mujer ¡Ay! ¿Y qué aprendió la mujer ayer? ¿Qué aprendió la niña? Esa fue mi niña Que aprendió ayer ¿Qué aprendió? Buenos días en el corazón Eso, eso Vamos a activar el corazón Ra, ra, ra Intuición y percepción El corazón predice Lo que va a pasar Y se convierte En clarividencia ¡Esa es mi amiga! ¡Esa es Luisa! Aquí vamos a hacer Todas unas mujeres Hermosas Preciosas Yo ya me amo ¡Ay! No, pero me emocioné A ver ¿Qué aprendió ayer? María Imelda La niña mía Vino y hizo estos muñequitos Y hoy Yo voy a traducir Lo que mi niña dice ¡Hola, mi Adriana hermosa! ¡Llego Adriana! ¡Llego Adriana! ¡Llego Luisa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llego Jenny! Y los hombres Ni uno me saluda Pero no importa No les voy a pedir cariño ¡Ay, Gladys! ¡Hola, mi muñeca hermosa! ¡Llego Gladys! Es que hago mucho alboroto ¡Ay! Es que yo soy una niña Muy alborotada Ok ¿Qué aprendí yo ayer? Yo aprendí Que yo Yo soy vertical ¿Ok? Aprendí Que aquí arriba De mí Está la visión Que aquí está la mente Y que la visión Es del futuro ¿Sí? Y que aquí Atrás Está el pasado Y que aquí Está Este pasado Pero que yo Soy Como un tubo de luz Donde lo que yo pienso La visión que yo tengo De mí en el futuro Tiene que venir Aquí y ahora Es aquí y ahora Por eso puse El futuro es Hoy, señorita No es mañana No me diga que mañana Va a ir a hacer ejercicio No me diga que mañana Va a ir a tomar al agua No me diga que mañana Se va a levantar No, no, no Se me levantó Se paró Hoy 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 es el futuro Hoy Es aquí Hoy Pero lógicamente Tengo que tener Una visión Y entonces Mi cuerpo Es sagrado Porque lo que yo Me imagino Porque lo que yo Pienso Porque lo que yo Quiero Yo no lo veo Material Porque está En donde Está en mi Imaginación Simplemente Yo soy una Visión Y yo estoy Aquí En esta tierra Con los pies En la tierra Porque vine A cumplir Un sueño Un sueño Ay Que emoción Yo vine A cumplir Un sueño Pero donde se da En mi cuerpo Porque sin cuerpo No hay sueño Mi amor No se vista Que no va No ve que el cuerpo Es el que hace Lo que tiene que hacer Porque sin cuerpo Para donde vamos Y entonces Usted está dejando Acabar su cuerpo Usted no lo cuida Usted no hace ejercicio Usted no toma agua Usted come mal Usted tira drogas Usted Se emborracha Usted Hace de todo Pero resulta Que el corazón Es el centro Es el equilibrio Y que entonces Que en el corazón No es donde nace La intuición Y entonces Resulta que Si usted no se cuida Entonces Resulta que usted Oh my god Entonces Usted tiene que ser Cautelosa Usted tiene que ser Tiene que tener prudencia Usted tiene que ser Una mujer astuta Ay que emoción Vamos a trabajar Con la astucia Y todo eso Lo vamos a poner ¿A dónde? En la tierra En la tierra Yo Tengo una idea Tengo una visión Y a través de mí Lo voy a poner Y lo voy a plantar En la tierra Porque ¿Dónde tengo Los pies señoritas? ¿Dónde tengo Los pies señoritas? En la tierra Porque si yo No pongo los pies En la tierra No se vista Que usted no va Eso fue lo que Aprendió la niña Mía ayer Pero esa niña Mía está Muy inteligente Si veo el video De ayer Eso no fue Lo que dije ayer ¿Por qué? Porque esa niña Aprendió Y creció Porque este es El nuevo libro De mi vida Y yo que soy Un libro sagrado Toda esta Es la nueva información Que tengo De los nuevos retos Mira la niña Niña Mira la niña El arma más poderosa Del ser humano Que es La imaginación ¿Cómo quiero Esa niña Del futuro Con autoestima? ¿Cómo quiero Esa niña Del futuro Con valor? ¿Pero para hacer ¿Qué? En la tierra Pero en la tierra También pasan Tempestades La tierra Se enoja Con usted Si usted No le da Y no la ama Y no la valora Porque si a la tierra No se le da abono Se enoja Mira Eso estaba Muy delicado Muy delicado Carolina Activa las glándulas Internas Y mejora la secreción Sí Carolina Eso es importantísimo Vamos a trabajar eso Intuición y percepción El corazón Predice lo que va a pasar Ay me encanta Luisa Nosotros nos vamos a volver Así como Vamos a predecir El futuro Carolina Eso cuesta Activarse Hoy Cambiar Hoy Exactamente Es hoy Y cuál es el trabajo De nosotras Hoy llegó la mujer Del futuro ¿Cómo es la mujer Del futuro Que tú deseas? Mira Yo la quiero Con el pelo Por acá Que este pelo Me llegue acá Pero yo me miro En el espejo Y yo no veo Que el pelo Lo tengo acá Pero ¿Dónde está Esa mujer? En mi imaginación Ok En mi imaginación Pero si yo Todos los días Vengo Le hago tratamiento Al pelo Me lo cuido Le hablo Me echo Me echo Productos Para cuidar el cabello Como bien Me tomo mi agua Y hago lo que tengo que hacer Mi cabello Me va a crecer Y El cabello Crece Un centímetro Y las células Se renuevan Que eso es lo que estamos Tratando de trabajar Listo Eso fue lo que aprendí ayer Quiero Decirles Hoy Vamos a trabajar ¿Cómo se llama el título De la obra de hoy? Es que se me olvidó ¿Cómo está el cuaderno De Luisa? ¿Cómo está el cuaderno De Gladys? ¿Cómo está el cuaderno De Adriana? ¿Cómo está el cuaderno De Carolina? ¿Cómo está tu cuaderno? En blanco ¿Qué día es hoy? Está en blanco Tengo todo el día Para trabajar Mira Son las 11 y 39 Está en blanco Yo lleno El libro Yo soy un libro Sagrado Yo soy un libro Sagrado Y mi libro Está en blanco Y yo tengo El poder De llenarlo ¿Cómo lo quieres llenar? ¿Cómo quieres llenar Tu libro Hoy? Porque cuando Ya lo llenas ¿En qué se convierte? Este fue mi pasado Pero ya tengo Un pasado diferente Ya tengo una memoria Diferente ¿Por qué? Porque cuando yo escribo Y cuando yo lo aprendo Y cuando yo lo puedo Volver a explicar Quiere decir Quiere decir Que si yo fui capaz De explicar Lo que aprendí ayer Y lo viví ayer Hoy mis células Se rejuvenecieron Hoy mis células Están diferentes Y eso Tiene mucho que ver Y lo que les voy a enseñar Es que el ADN Es cuántico Que eso es lo que estoy Escribiendo en mi próximo libro Pero vamos por partes Porque El ADN Es información Si yo soy un libro Sagrado Y si yo tengo Mi ADN Tengo información Y si yo la renuevo Y pongo información Nueva Todos los días Y la practico Y la vivo En que me voy a convertir El amor Mira Que es el amor Me gustaría Les doy este tip hoy Si me hacen el favor En su cuaderno Háganme círculos Como ustedes lo quieran Así Bueno Si lo quieren hacer así Si no como ustedes Quieran hacer los círculos Porque acuérdense Que esto es creatividad Y es lo que a ustedes Se les aparezca ¿Por qué les sugiero Los círculos? Porque los círculos Energéticamente El círculo Es como una rueda La rueda Avanza El cuadrado No avanza Entonces A nivel energético Los círculos Son como Como que Como que son ruedas Son Digámoslo así Y esto permite Moverse El círculo El círculo Permite moverse Para el cerebro El círculo Te da la posibilidad De rotación ¿Sí? No tenía cuaderno Ahora empezar Empezaré mi cuaderno Ah bueno Carolina No importa Tranquila Lo importante Lo importante es Que Te voy a explicar A ver Toma un cuaderno Nuevo Por favor Nuevo Bueno y si no Le quita las hojas Al viejo Y lo deja Nuevo Nuevo Y lo vas a A marcar Le vas a colocar Tus cuatro apellidos Porque tú eres Una información genética Y tú eres Un ADN único Tú eres Como una impronta Entonces tú vienes De una De una Digamos de un linaje Que tiene apellidos Y que tiene Digamos como una casta Un linaje Entonces yo soy María Imelda Cardona López Entonces Carolina Hernández Tiene un nombre Y un apellido Pero los que estén No como a usted le digan Sino el nombre suyo Que está en el registro De nacimiento Y se ponen los apellidos Porque a veces Nosotros nos cambiamos El nombre A veces cambiamos Los apellidos Y el primer reconocimiento Que estamos haciendo Es aceptando La sangre De nuestros padres Listo Luego Le colocas Reto de 45 días En este caso Yo le coloqué Con María Imelda Pero el reto Es con Carolina Hernández Y luego colocas La mujer del futuro Sabe Porque tú eres La mujer del futuro Tú sabes Y colocas Yo sé ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito De este curso? Es ganar autoestima Entonces Yo sé Ganar autoestima Mientras Pierdo peso El mientras Pierdo peso Es como Para decirle Al cerebrito Que tranquilo Que no va a perder Mucho Pero que Va a ganar Autoestima Y entonces El cerebro Usted le va a saber Hablar al cerebro Entonces Le va a decir Vamos a Yo sé Ganar Autoestima Mientras Pierde peso Y entonces Vamos a activar En este curso La imaginación La inspiración La creatividad Vamos a hacer rituales Vamos a trabajar Con la visualización cuántica La intuición La percepción Y ese decir Yo Ya lo sabía Es que ese muchacho No me gusta a mi hija Claro El muchacho Le hizo algo Y el papá Le dice a uno Yo ya lo sabía Es que usted Desde que se casó Yo ya sabía Que usted se iba a separar Mi papá Sabía que yo Cuando me casé Me iba a separar Mi mamá Sabía que cuando yo Me casé Me iba a separar Pero bueno Me tenía que casar Para poder vivir Y poderme separar Y poder aprender Pero bueno Esa es la vida Y vamos a trabajar Activación del ADN cuántico Durante estos días Listo Hoy Ah bueno Segundo En el cuaderno Quiero que pongan Una página Que coloquen amor ¿Sí? Pero no la llenen Sino que dejan Los círculos Y pregúntese ¿Qué es el amor? Esa es la palabra ¿Qué es el amor? Luisa ¿Qué es el amor? Luisa ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Bueno Bueno Entonces Lo dejamos ahí Porque como estamos trabajando ¿Qué es el amor? O sea ¿Qué es el amor? Es que no sé Yo no sé Yo estoy aprendiendo A entender ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Entonces Lo vamos a dejar ahí Porque yo todavía No sé ¿Qué es el amor? Entonces Cuando ustedes Hacen la pregunta Y en el día Y en el día Durante el día Ustedes van a recibir La respuesta O en la mañana Antes de levantarse Ustedes van a recibir Respuestas Y ustedes tienen que Colocar las respuestas En los círculos Y solamente una palabra No enreden la pita Por ejemplo Yo Yo ¿Qué es el amor? Afecto Ok Afecto ¿Qué es el amor? No sé Entonces Le voy con Atención Oh Atención ¿Qué es el amor? Ah Voy a poner esa palabra ¿Qué es el amor? Sí Luisa Si usted tiene Una bebé Hablemos como madres Porque yo creo Que el amor de madre Es como Como el amor más A veces ni sincero Porque si te violaron Cuando estabas Si te violaron Y Y tenés el hijo Porque fue fruto De una violación Puede ser Que usted no ame Ese hijo Entonces El amor de madre No necesariamente Es el bueno Mucho cuidado No se confunda En serio Uno nunca sabe Yo no sé Si me están Escribiendo No estoy leyendo Todavía Lo que me están Escribiendo ¿Qué es el amor? Es dar Entonces Coloca en tu En tu En tu bolita Dar Ah no Pero entonces Empecemos a usar Colores diferentes Dar Señoritas ¿Qué es el amor? Por favor Entonces Lo van llenando Palabras Préstenle atención A cualquier palabra Cualquier palabra Que su mente Porque tenemos Que estamos activando La intuición Que estamos activando La percepción Que estamos activando ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pregúntate A veces Pensamos que el amor De madre Es el más lindo No señora Porque si usted Fue violada Cuando Fue violada Y de esa violación Nació un bebé Yo no sé Si esa mamá Ama tanto Ese niño Porque pudo ser Un amor De rechazo De rechazo Porque no te quiero En mi vientre O si fue Un embarazo No deseado Puede ser Que yo a ese niño No lo quiera O puede ser Que cuando yo Quedé en embarazo Yo quería una niña Un niño Y nació niña Y entonces Puede ser Que yo no fui Bienvenida al mundo Porque en ese entonces Hace 50 años Eran más Eran mejor Tener hombres Que mujeres Y las mujeres No eran tan bienvenidas Y puede ser Que cuando yo nací Mi mamá No quería una niña Y puede ser Que cuando yo nací Mi papá Tampoco quería Una niña Entonces Mucho cuidado Con eso Mucho cuidado Con la definición Del amor Con respecto a la madre Porque a veces Las mamás No queremos los hijos Y ese amor De la mamá Es muy egoísta Porque a veces La mamá Se proyecta en el hijo Y la mamá Quiere lo mejor Para el hijo Pero es mentira Porque la mamá No logró Lo que ella quería Y quiere que el hijo Lo logre a través De ella Ay muchachas Todo lo que yo estoy diciendo Y si usted es una hija Que no fue deseada ¿Qué? ¿Ah? Y si usted es una niña Que quería que fuera hombre ¿Qué? ¿Ah? Dígame Luisa Y si su mamá Le tenía envidia Porque su papá La quería más A usted ¿Qué? Porque hay mamás Que les tiene envidia A las hijas Ustedes no han visto Mírame esta palabra Padre no lo conociste Entonces ¿De qué amor Me vas a hablar? Jenny dice Lo La morgue La morgue Dormirme tarde Dándole un mensajito A mis hijas Haciéndole una oración Y levantarme temprano Para darles ayuno Y llevarlos a la escuela Esto es Una parte De amor Bueno Estás cuidando Entonces El amor es cuidar Ok Jenny Ponemos cuidar ¿Qué es el amor? Cuidar ¿Te parece? Ponemos la palabra cuidar Ok Cuidar Hoy estamos llenando esto juntas Pero no quiere decir Que lo van a llenar O sea A ver qué les quiero decir Ustedes hacen otra hoja Otra hoja Otra hoja Con círculos Consiguen un cosito de círculos Cualquiera Y lo llenan de círculos Y lo dejan Sin escribirle Porque ese es ¿Qué es el amor para ti? Porque una cosa es el amor para mí Por ejemplo La percepción de Carolina Es diferente a la mía La percepción de Luisa Es diferente a la mía Aquí no vamos a ser todas iguales Adriana tiene su perspectiva María Emelda tiene su perspectiva Yo no necesito mujeres aquí iguales Cada una es diferente Cada una percibe el mundo De una manera diferente La percepción es diferente La percepción es diferente Entonces quiero Que le coloquemos en el centro la pregunta ¿Qué es el amor? ¿Qué tanto hablamos? Es que yo quiero que tú me ames ¿Pero qué te voy a amar Si vos estás tan dejada Tan descuidada Si usted no se cuida su cuerpo Tiene los dientes que le huele a feo la boca Tiene los dientes descuidados Se le cayó una calza Y no ha ido al odontólogo No se ha ido a chequear al médico ¿De qué me vas a hablar? El amor es perdonar Ok Entonces vamos Entonces este es para ustedes Ok O sea Y para mí Este no lo voy a tocar hoy Voy a llenar este Para que vamos a ir haciendo el ejercicio Pero quiero que Como vamos a trabajar la intuición Señoritas Vamos a trabajar la intuición Ay, me gusta tanto ese tema El tema de la intuición El amor El corazón Es el responsable De toda la compasión Y el amor Sin egoísmos No Pues eso es una palabra hermosa Divina Así Muy hermoso Ok ¿Qué es el amor? ¿Qué más? A ver ¿Qué más se les ocurre? Carolina dice Que el amor es perdón Perfecto Perdón El amor Es perdón Hoy no vamos a cuestionar Nada Ustedes me hacen el favor Y no me van a cuestionar nada Ustedes simplemente Van a colocar Lo que se les ocurra Por ejemplo Yo hago este ejercicio ¿Qué es el amor? Y me estoy bañando Y pregunto Mi amor ¿Cómo está esa muñeca Tan hermosa? Miren Llegó Llegó la niña ¿Y cómo se llama esa niña? A ver Cómo tiene ese pelo Esa muñeca Pero miren Esa muñeca Cómo está De hermosa Y cuando me miro Y cuando me miro en el espejo Me digo Ay, pero ¿Qué es esa cosa tan linda? Ay, pero Marimelga Es que se está volviendo Como muy Como muy No, qué belleza Mira, qué hermosura De muchacha Y qué importa ¿Cuántos años tiene? Usted no Usted no pregunte Usted quédese callada Usted Simplemente Ay, qué belleza Y esa Y esa abraza Y cómo amaneció Mi niña Hermosa Y cuál es el primer contacto Que yo tengo que tener ¿Qué? ¿Cómo es? El amor O sea, todo es del libro ¿No? Todo es del libro Voy a ver A chismear A ver, a ver Dice Activa tu corazón Mediante el contacto personal Ese es el libro Activa tu corazón Activo mi corazón Mediante el contacto personal ¿Cuál es el primer contacto Que yo tengo en el día Cuando yo me levanto? Con mi cuerpo Ese es mi primer contacto Ah, ya estoy entendiendo Abrazarme Claro 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 Me tengo que abrazar Este Yo no sé Cómo esta cámara Cómo es pues A ver, cariñita A ver Ahí Ahí se ve bien Es que no me veo bien Porque es que me quiero Me quiero mirar Entonces ¿Qué tengo que decir? Ay, como tiene ese pelo de hermoso ¿Qué es esa belleza? ¿Qué es esa hermosura de niña? A ver, a ver, mi amor Porque acuérdese que la mujer del futuro Quiere tener el pelo largo Y entonces uno ¿Qué le tiene que hacer al ADN? El pelo tiene ADN ¿Sí o no? Las células se rejuvenecen Entonces mi ADN del cabello Mi cabello tiene células Y entonces yo le tengo que empezar a hablar a mis células Y que le tengo que empezar a decir Ay, cómo está hermosa esa muñeca Qué es esa belleza Y cómo uno le habla a una bebé Cuando uno quiere una niña hermosa Cómo le habla a usted a esa bebé Cómo amaneció esa negra hermosa Cómo amaneció el ángel más lindo Cómo amaneció esa mujer preciosa Cómo amaneció esa niña divina A ver, mi amor Venga, yo le doy un abrazito Ay, yo le doy un abrazito más hermoso Y entonces, ¿qué le voy a dar a mi niña cuando se levante? Y entonces, ¿qué le voy a dar? Porque, ¿qué es lo? Una de las cosas que ustedes pusieron Dar Abrazarme A ver, ¿qué más? ¿Qué es el amor? A ver, señoritas A ver, a ver, a ver Vamos a poner Cascume, cascume Respeto A ver ¿Dónde está el respeto? A ver, señora A ver, ¿cuál es el respeto que usted se da? ¿Qué es lo más sagrado que yo tengo, muchachas? Díganme la verdad ¿Qué es lo más sagrado que yo tengo en esta tierra? Ay, aquí no puedo dibujar Eso es en mi tableta que puedo dibujar Aquí no se puede dibujar ¿Qué es lo más sagrado que yo tengo, Luisa? A ver ¿Qué es lo más sagrado? ¿Mi mente? ¿Mi espíritu? ¿Mi alma? ¿Qué es lo más sagrado que yo tengo aquí en la tierra? Muéstrame, muéstrame ¿Qué es lo más sagrado que yo tengo? Ay, espérenme un momentico que yo Ya vengo Denme un segundo Vayan pensando ¿Qué es lo más sagrado que tengo? Me hago esa pregunta ¿Qué es lo más sagrado que tengo? ¿Qué es lo más sagrado? ¿Qué es lo más sagrado que tengo, señoritas? ¡El cuerpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Puedes un momentico? ¡Ay! ¡Ay! Muchacha, les digo la verdad, era que estaba en el baño, es que tomó mucha agua. Ay, ahorita les cuento algo del agua. Bueno, ¿qué es lo más sagrado que yo tengo? A ver, Luisa, mi cuerpo, porque sin mi cuerpo yo no puedo estar en esta tierra, porque sin mi cuerpo mi alma dónde se queda, porque sin mi cuerpo dónde se queda el espíritu, y que es lo más sagrado que yo tengo. Porque sin el cuerpo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea, mi espíritu viene a la tierra a través de mi cuerpo, ¿sí o no? Bueno, yo lo entiendo así, esa es mi percepción, mi alma, cuerpo y espíritu, porque un cuerpo sin alma, no sé, un cuerpo sin espíritu, no sé, pero el alma y el espíritu necesitan del cuerpo. ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces un cuerpo sin espíritu, se pierde, dónde queda en el abandono, dónde queda perdido, lleno de drogas, lleno de no se respeta, no se ama. Ay, ya estoy entendiendo, ay, ustedes sí están entendiendo lo que yo estoy entendiendo, o yo me estoy enredando. A ver, cuéntenme, a ver, ¿qué es el amor? El cuerpo. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, mi cuerpo. Pero entonces, el cuerpo sin el espíritu, ¿qué hace un cuerpo sin espíritu? ¿Qué es el espíritu? Inspirar, ir adentro, espíritu es el soplo, el espíritu es el que nos da vida, es el que nos da juguetón, es el que amanece, hoy amaneció mi cuerpo, y si el cuerpo está con vida, tiene espíritu, y si el cuerpo está con vida, tiene alma. Pero si yo no cuido mi cuerpo, entonces, no lo respeto, no lo abrazo, no lo cuido, no le doy cariño, no le doy afecto, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues, horrible. Mi espíritu no va a querer estar en mi alma, en mi cuerpo, y yo quiero ser el templo del Espíritu Santo. ¡Ay, qué rico! Yo lo quiero ver así. Que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Entonces, que mi espíritu pueda bajar y entrar en mí todos los días, para que yo lleve a cabo todas las labores que tengo que hacer en esta tierra. ¿Cómo les parece esa percepción? A ver, cuéntenme, por favor, que estoy muy emocionada. Si yo digo que yo sea el cuerpo del Espíritu Santo y que mi Espíritu Santo entre a través de mí y pueda llevar a cabo todo en esta tierra. Y que yo para esta tierra sea algo lindo y hermoso. Y que yo estos valores los refleje en toda mi descendencia. ¡Ah! Esto es buena película. ¡Qué rico! ¡Ay, qué emoción! Bueno, voy a leer lo que me escribieron. ¿Qué es el amor? El corazón es el responsable de toda la compasión y el amor sin egoísmos. Pero yo tengo que saber qué es el amor, señorita. ¿Qué es el amor? ¿Usted se abraza por la mañana? ¿Usted le habla a las células de su pelo? Y usted le dice, ¡ay, usted cómo está hermoso! Y dice, ¡pelo, miren esos crespos! Y esa reina y esa princesa, ¿para dónde va con esos crespos tan lindos? Porque yo quiero tener el pelo acá. Pero miren todo lo que me falta para que me crezca. Y cómo me va a crecer el pelo. ¿Cómo me va a crecer el pelo? No entiendo. Y cómo van a estar mi cara. ¡Ay! Y esa muñeca hermosa, ¡cómo amaneció! ¡Ay! ¿Sabes qué es el amor? Para mí, aceptación. Porque me miro en el espejo y acepto. ¡Ah! Ok, aceptación, aceptación. Voy a poner la palabra aceptación. Pero lo voy a poner, ¿con qué color pongo aceptación? Un color como que sea fuerte. Acepto. Lo voy a poner rojo. Aceptación. No a negro. Acepto. Acepto mi edad. ¿Cómo nació su niño? ¿Es mujer? ¡Ay no! Yo quería hombre. ¡Ay! Yo quería un niño. No entiendo por qué nace una mujer. ¡Ay no! Yo quería un niño. Primer error. Ya no lo aceptó. Usted no es una niña aceptada. ¿Cómo nació mi niño? Boquineto. ¡Ay no! Yo no lo quería Boquineto. ¿Cómo nació mi niño? ¡Mongolo! ¡Ay no! Yo no lo quería mongolo. ¡Ay! Eso es un castigo. Recibí un castigo. ¿Cómo que mongolo? Si tu madre no te aceptó cuando estaba chiquita. ¡Ay! Yo te acepto. ¿Cuántos años tienes? 50. 50. Te acepto. ¿Cuántos años tienes? 28. Te acepto. ¿Cuántos años tienes? 5. Te acepto. 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 Te acepto. Tal cual. No te voy a cambiar nada. Te amo así, así. Crespita. Así, crespita. ¡Ay! Entonces, ¿por qué se tintura? Porque a usted no le gusta el negro. No. A mí me gusta el rubio. Entonces, yo me tinturo porque me gusta el rubio. Pero acepto que tengo el pelo, mis raíces son negras, pero el hecho de que yo me lo tinture no quiere decir que no lo acepte. El hecho de que me arregle las uñas no quiere decir que no lo acepte. El hecho de que me eche cremita no quiere decir que no lo acepte. Eso se llama cuidado. ¡Ay! Mírala cómo cambia las cosas. Mírala cómo hace. ¡Claro! Eso cómo se llama. Astucia. ¿Y dónde está la astucia? En el corazón. ¡Ay! Por eso es que las mujeres somos así. ¡Mmm! Eso me está dando... Se me está haciendo agua a la boca con todo lo que he estado aprendiendo hoy. Bueno. Voy a leer lo que escribieron. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué es el amor? Necesito que tengan respuestas. Acepto. Acepto. Me acepto. Me abrazo. Me miro en el espejo y le digo, mamacita hermosa como a necio de hermosa hoy. I love you. I love you. I love you. Te amo. Y me voy un abrazo y le digo, ¿sabes qué? Y yo la voy a respetar y a mi cuerpo. No voy a dejar entrar a nadie que no sea de mi agrado. Porque a veces estamos casadas, llega el marido borracho, nos hace el amor. Eso falta el respeto. ¿Cómo que usted me va a hacer el amor a mi borracho? Y me va a hacer el amor a mí. ¿Me va a violar? Hay mujeres casadas que se dejan violar del marido. ¿Cómo que me van a entrar a mi cuerpo, así sea mi marido, borracho, y va a abusar de mí? Ah, ah. No, señora. Yo no voy a dejar que me falte el respeto. ¿Cómo yo me voy a acostar contigo? ¿Qué le pasa? O sea, ¿cómo voy a dejar entrar a mi cuerpo? No, 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 no. No voy a respetar. Para mí eso es respeto. Bueno. Buenos días en el corazón, Luisa. Intuición y percepción. El corazón predice lo que va a pasar y lo convierte en clarividencia. Sí, señora Luisa. Y tenemos que activar esa clarividencia. Y tenemos que activar ese... Yo lo sabía. Yo lo sabía. ¿Y dónde pone uno la mano? Aquí en el corazón. Yo lo sabía. Denis. Hola, Denis. ¿Cómo estás? Llego, Denis. Carolina. Gracias por escribir. Me encanta. En blanco está el papel hoy. Exactamente. Lindia. Miriam Galindo. Hola, ¿cómo estás? No tenía cuaderno. Ahora empezaré con el cuaderno. Perfecto. Dad. Ya coloqué la palabra Dad. Ternura. Ay, esa ternura. ¿Y de qué color es la ternura? Rosadito. Ternura. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ternura. Cuidar. Cuidar. Otra palabra. Proteger. Proteger. Voy a protegerte. Me voy a protegerte al malvado. Me da una risa. ¿Y entonces qué? Me miro en el espejo y digo, míreme ese pelo. No, tan lindo mi pelo. Qué cosa más hermosa. Van a ver cómo ese pelo me va a crecer. Y van a ver cómo me va a crecer de hermoso. ¿Y dónde lo quiere la mujer del futuro? Acá. ¿Pero dónde lo tiene en este momento? Acá. ¿Pero qué tengo que hacer para que me crezca? Abrazarlo. Hablale. Cuidarlo. ¿Sí o no? Que me tengo que cuidar el pelo. Tengo que abrazarlo. ¿Qué le tengo que dar? ¿Le tengo que dar vitaminas? ¿O no? ¿Qué le tengo que hacer? Tengo que mostrarle ternura. ¡Ay! ¡Qué mojura! Cuidar, proteger. Exactamente. Jenny dice, la morgue, dormirme tarde, dándole un masajito. Ah, bueno. No, no, no. La morgue no sé. Dice, dormirme tarde, dándole un masajito a mis hijos, haciéndoles una oración y levantarme temprano para darle desayunos, llevarlos a la casa. Eso, ¿cómo se llama? Cuidado. Estás cuidando a tus hijos. La pregunta es, ¿eso mismo estás haciendo contigo, Jenny, o solamente se lo haces a los hijos? Eso no es ser buena madre. Ser buena madre es darme a mí y ese masajito, ese cuidado, y luego le doy a mis hijos, porque si yo no doy, no me doy a mí por darle a los hijos, usted no está siendo buena, no está siendo buena con usted. Esa es una percepción. Mi padre no me quiso nunca, nunca lo conocí. Carolina, nosotros en este grupo estamos aprendiendo a ser nuestro propio padre y nuestra propia madre. Y ahorita estamos activando el corazón y el corazón es la madre. Y la mente es el padre. ¿Ustedes sabían? Ay, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Ay, lo dije, lo dije, lo dije. La mente es el padre. Ay, yo no, ay, ay. ¿Y qué es la madre? La madre. Es el corazón. Ah, o sea que yo soy mi propio padre y mi propia madre. Y entonces yo tengo que conectar al padre con la madre para que juntos tengan un hijo y esa hija soy yo, que soy una niña pataletuda, chiquitita, que la tengo que empezar a cuidar. Y entonces la mujer del futuro vino para decirme cómo hacerlo y la cojo de la del pasado y la meto acá. Ay, muchachas, qué emoción. ¿Usted no les emociona esto? Es que estoy conectando piezas. Estoy dejando que mi creatividad salga, que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí, que mi templo sea el templo del Espíritu Santo y que yo pueda empezar a confiar en mi percepción. Ay, qué tan bacano. No, nunca lo había entendido así, pero bueno, me están cayendo, me están cayendo como unos veintes aquí. Lo estoy entendiendo de esa manera, ¿ok? Mi padre no me quiso. Carolina, te tengo una buena noticia. Tú te puedes convertir en tu padre y tu padre es la mente. Ah, ya sé por qué dije eso. Mi padre nunca me quiso. Carolina, tu padre es la mente. Ah, ya entiendo, ya entendí. Carolina. Carolina. A ver, Carolina. Carolina, Carolina. ¿Dónde está Carolina Hernández? No entiendo por qué no me sale Carolina Hernández. Mira, no me deja escribir Carolina. Carolina Hernández, no me deja escribirte por qué. Carolina Hernández. La mente es tu padre y el corazón es tu madre. Incluso tú te puedes convertir, cuando tú conectas la mente con el corazón, estás conectando al padre con la madre y vamos a tener un hijo muy lindo que se llama Marinelda, que se llama Carolina y nosotros nos vamos a convertir en nuestros propios padres y en nuestras propias madres. Eso es una teoría que la voy a vivir y la voy a aplicar en mi vida. Ah, eso es verdad. Uno exige amor a la pareja, sexo, placer y uno no se cuida, no se mantiene linda. Claro, Carolina, y entonces, y después llega el novio borracho y te viola, porque eso se llama una violación. O sea, hacer el amor con mi pareja, independiente de si soy casada o soltera. Yo no hablo de un vínculo, yo hablo de permitir que a mi cuerpo me entre un pene. Sin mi permiso, para mí eso es falta de respeto con mi cuerpo. Sin que yo quiera, no, así sea mi marido, casado por la iglesia y todo. ¿Cómo le parece? No, 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 no. Claro, abrazas, exactamente, respeto, Luisa. Escuchar, ese me encanta, escuchar, ¿te escuchas? ¿Te escuchas, Carolina? ¿Te estás escuchando? A veces hay unas vocecitas por aquí. Esta semana le decía yo a una amiga y me decía, es que me dices que Dios me dijo. Yo le dije, ¿y cómo Dios le habla a usted? O sea, ¿me puede explicar? Porque yo como no voy a ninguna iglesia, ni pertenezco a ninguna congregación, yo le pregunté, ¿y usted cómo le habla a Dios? Y me dijo, por medio de las vocecitas. Y yo, ah, o sea, que uno por dentro de uno mismo hay una vocecita que le dice, no vayas, haz esto, haz esto. Y uno no le hace caso a la vocecita y te dice, exactamente, esa vocecita es Dios que te habla. Ah, es que no lo había entendido. Escuchar, te. Escuchar, te. Respeto, abrazas, escuchar. Tolerancia, ¿usted tiene tolerancia con usted misma? Tolerancia. ¿Dónde está la tolerancia? Que sí, que sí es importante. Tolerancia. No, se equivocó, le pusieron unos tiques y le dio una pela. Ay, 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 ni la masticina. Abrazarme, abrazarme. Ruth, hola, Ruth, ¿cómo estás, Carolina? Qué pena, espero llegar a quererme así. ¿Cómo es? Qué pena, espero llegar a quererme así. Así no vamos a querer, apenas estamos aprendiendo. Usted no se preocupe. Usted no se preocupe que es que yo apenas estoy aprendiendo también a quererme. Usted no se preocupe. Luisa. Cochita pechocha. Eso, qué cosa más hermosa. Qué belleza de muñeca. Qué es esa belleza. Ay, qué cosa. Ay, tatatata. ¿Cómo le hace uno a un niño cuando a un niño le parece muy lindo? Ay, tatatata. Ay, cosa muy linda. Qué es esa belleza. Ustedes saben qué pasa cuando el ADN se reprograma con palabras y frecuencias. Y las palabras y las frecuencias y la semántica hicieron nuevas investigaciones científicas donde se dieron cuenta que nosotros somos reprogramables con las palabras. Y que cuando nosotros nos miramos en el espejo y nos hablamos y nos decimos, ay, qué cosa, macho, mocha. Ay, qué cosa. O sea, inmediatamente la saliva. Por eso es que ahí hablaba de la saliva, pero eso no lo entendía yo. Eso lo escribí sin entenderlo. ¿Entienden? ¿Entienden? Que el que escribe no quiere decir que lo practica. ¿Sí entiende? Usted lo escribió, pero no lo practicó. Usted lo escribió porque lo aprendió, pero no lo pipió. Entonces, ¿ahora qué estoy haciendo? Pipiéndolo. Ah. ¿Y dónde lo experimenta? En el cuerpo. Porque ¿quién lo escribió? La mujer del futuro que vino al pasado y escribió el libro. Pero en ese momento la mujer no sabía porque luego la mujer se miró al espejo y se vio gorda. Eso se llama una historia. Lo más sagrado que yo tengo es a mí misma. Exactamente. ¿Qué es lo más sagrado que tenemos? ¿Qué es lo más sagrado que tengo? ¿Qué es lo más sagrado que tengo? ¿Qué es lo más sagrado que tengo? Porque en mi cuerpo reside... Ay, excuse me. Habita, en mi cuerpo, habita mi espíritu... Habita mi espíritu y mi alma. Mamá. Ah... Ah... Oh, sí. Ok. Luisa, ¿dónde está el alma de su mamá? Luisa, ¿dónde está el alma del espíritu de su mamá? mami ¿dónde está su espíritu? mami, ¿dónde está su alma si usted ya se murió? no sé dónde está, puede estar en otra dimensión puede estar aquí mismo viéndome hablar puede estar en otra cosa, pero yo no la veo porque cambiamos los mundos o sea, la dimensión ya no es la misma yo ya no la volví a ver porque no volví a ver su cuerpo y mientras que yo tenga un cuerpo estoy en esta dimensión cuando yo me muera me voy para otra dimensión no sé, pero por ahora estoy aquí y veo una cosa que se llama tierra y tengo manos y tengo pies por ahora me veo, no sé si es no sé si es una ilusión pero yo me estoy tocando y estoy hablando contigo lo más sagrado que tengo es a mí misma, claro, no son a tus hijos lo más sagrado que yo tengo no es mi esposo lo más sagrado que yo tengo no es mi hijo lo más sagrado que yo tengo no es mi perro lo más sagrado que yo tengo no es mi papá lo más sagrado que yo tengo no es mi hijo porque su hijo tiene que aprender a ser su propio padre y su propia madre en esta tierra y mi papá lo más sagrado que tiene no es su hija lo más sagrado que mi papá tiene es el mismo, el cuerpo de él el cuerpo de él es sagrado porque el día que a él lo entierran yo no me voy a meter a ese cajón con él mi mamá se murió y no fui al entierro en serio Maribel yo no fui al entierro de mi mamá para que iba a ir al entierro de mi mamá no fue cuando estaba viva no la cuidó cuando estaba viva entonces va a ir a llorar y a una caja deje de ser hipócrita ay como quería a mi madre deje de ser hipócrita que cuando estuvo enferma no la visitó porque va y llora a la caja ya me enojé Carolina Hernández el cuerpo mi alma, mi cuerpo y mi espíritu exactamente y en mi cuerpo está mi alma y mi espíritu un cuerpo sin alma un cuerpo sin espíritu a donde se va en la perdición queda enfermo con depresión cuando yo en mi cuerpo siento que tengo el espíritu santo y que mi espíritu santo el espíritu de Dios está conmigo me siento con energía no me siento sola no me siento abandonada Dios está conmigo entonces es un cuerpo con vida es un cuerpo con salud es un cuerpo con amor es un cuerpo con energía pero si yo no me siento que Dios está conmigo mi cuerpo está abandonado ah ok 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 no es que yo nunca me hablo así tan linda Carolina yo tampoco estoy aprendiendo con ustedes usted no se preocupe que yo aquí tampoco yo estoy hablando lo que voy a empezar a hacer conmigo o si no ya mi pelo estuviera aquí largo míralo acá lo quiero acá quiero mi pelo aquí claro acepto que seas crespa acepto que seas así afecto ya le puse afecto Jenny dice amar es tener conocimiento del planeta del planeta de mí misma querer ser mejor con todo querer ser mejor en todo perfecto entonces a ver el planeta de mí misma amar querer ser mejor entonces ponemos que es el amor es ser mejor que tal eso ser mejor pero ser mejor que quien que nadie ser o sea yo quiero hoy ser mejor que ayer hoy quiero ser mejor que ayer hoy quiero ser mejor que ayer entonces yo me voy a convertir en un ser maravilloso divino precioso hermosísima claro amar es tener conocimiento ok Carolina la mente es tu padre y el corazón es tu madre mira que interesante María Imelda qué bonito me gusta lo que dices ay gracias querida a mí también me estoy poniendo de acuerdo con María Imelda paciencia sí señora usted es paciencia usted es paciente con usted cuando una niña cuando un niño está chiquito y está aprendiendo a caminar y no sabe caminar ustedes han visto como los niños gatean y uno como tiene uno le dice a ver aprenda a caminar rapidito que tengo afán no tiene paciencia ay míralo como hizo el pasito mira se cayó parece que usted es una berraca parece que usted es una berraca ay pero míralo como camina de lindo y uno camina y camina así como todo como todo borracho se pega a las paredes y que hace una mamá se enoja no tiene paciencia si apenas somos unas niñas ah pero es que usted es una vieja de 53 sí pero soy una niña atrapada en un cuerpo de mujer grande pero soy una niña atrapada en un cuerpo de 52 años soy una niña emocional atrapada en un cuerpo de 52 años mi papá es un niño emocional atrapado en un cuerpo de 80 años sí agradecer aceptación agradecer ya puse ay agradecer agradecer agradezco ay agradecer ¿pe qué color lo pongo? agradecer agradecer yo no soy nada paciente ay imagínate ¿cómo serás? Carolina imagínate con una niña que apenas está aprendiendo a caminar está gateando y usted dándole pan con el látigo de desprecio a ver cuícada es que usted tiene que aprender rapidito a caminar ¿qué le parece? ¿no? me encanta Jenny amar es conocimiento amar es conocerse usted se conoce conocerse conocerse amar es conocimiento amar es conocerse porque esto es conocimiento ¿sí? ok esto es conocimiento conocimiento de que activa su corazón mediante el contacto personal algunos afirman que es en tu corazón donde nace la intuición deseo profundamente que empieces a activar el amor en tu vida es el sentimiento más profundo el amor todo lo cura todo lo puede esta chacra del corazón es el responsable de toda la compasión y amor sin egoísmo de la trascendencia el discernimiento la devoción es donde permites trascender cuando lo conectas con tu mente estimulas la oiga estimulas la realidad y actividad en el cerebro tonificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna además te otorga sabiduría estabilidad perseverancia paciencia y el equilibrio mental ante el sufrimiento o el placer equilibrio mental ante el sufrimiento o ante el placer ahí no dijo que total placer o total sufrimiento equilibrio en el centro del equilibrio está la paz y dónde está el equilibrio en mi cuerpo aquí en dónde en mi corazón y entonces qué tengo que hacer cuál es la tarea bueno señoritas eso fue lo que yo aprendí hoy les voy a mostrar lo que yo aprendí saquen el cuaderno bravo cuaderno cuaderno esto fue lo de mi niña hoy a ver qué aprendió la niña mía hoy primero aprendí definitivamente me estoy reprogramando ¿saben qué aprendí? este es mi cuerpo y aquí tengo los pies y vuelvo e insisto este es mi cuerpo yo soy una banda de frecuencia y aquí vamos a ir entendiendo que aquí van frecuencias animal ya nos están metiendo con frecuencias sí pero entonces yo estoy entendiendo que yo tengo un cuerpo y que yo soy qué horizontal o vertical o yo que soy horizontal o vertical yo soy vertical aprendí que el amor en el corazón es el responsable del amor y que entonces que yo no sé qué es el amor pero yo hoy aprendí que el amor es dar aprendí que el amor es ternura aprendí que el amor es paciencia aprendí que el amor es afecto aprendí que el amor es escuchar aprendí que el amor es abrazar aprendí que el amor es agradecer aprendí que el amor es perdón aprendí que el amor es proteger aprendí que el amor es conocerse aprendí que el amor es respeto aprendí que el amor es tolerancia aprendí que el amor es paciencia aprendí que el amor es cuidar aprendí que el amor es ser mejor aprendí que el amor es aceptación, acepto, me acepto, 52 años, sí, acepto, bienvenida, te amo, I love you so much, te amo con 52 años, te amo con 2 años, te amo con 5 años, te amo con 50, te amo con 60, te amo con 80, te amo como estás, así, así la amo, así la cuido, así la acepto, así le doy, así, así, y que aprendí que lo más sagrado que yo tengo es mi cuerpo, porque en mi cuerpo reside mi alma y en mi cuerpo reside mi espíritu, porque sin cuerpo mi espíritu no llega, porque sin mi cuerpo el alma no llega y mi cuerpo está aquí porque tiene una labor aquí en la tierra, por eso tengo pies y si no, no estaría mi amor aquí en la tierra hay una cosa que hay que venir a hacer, pero a qué vine hoy, a ver, a qué vine hoy, a qué vine hoy, a qué vine hoy, si no me cuido, si no me valoro, si no me respeto, si no me acepto, ay no, es que yo soy muy buena porque cuido muy bien a mis hijos, mentirosa, no sos muy buena porque no te estás cuidando a vos, ay es que yo soy muy buena porque yo cuando mi esposo llega borracha yo me dejo hacer el amor y yo lo complazco, mentirosa, no sos buena, porque te estás dejando violar de tu esposo, es que yo soy muy buena, mi amor, mañana seguimos hablando del tema, chao, voy a poner la foto en el whatsapp, Carolina, si quieres estar en el whatsapp, por favor, mira mi whatsapp es este, colócame el mensaje ahí en el whatsapp, por favor, y me dicen, María Imelda, quiero estar en tu grupo de whatsapp, 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 quiero estar en el grupo de whatsapp, mi whatsapp, si deseas, la idea es, ¿cuál es la idea? el grupo es para que nosotros pongamos estas, cada niña va a dibujar, este es mi dibujo, yo le voy a tomar la foto, porque cuando tú compartes, hay un sistema en nuestro cerebro, que cuando comparte, el subconsciente, repite las memorias, hasta que usted no las hace conscientes, y cuando usted las comparte, o sea, compartir es, hacer consciente lo inconsciente, si me entienden muchachas, o sea, no es para que el otro vea, no es para que yo diga, ay, mira lo que escribió María Imelda, ay, mira lo que, no, no, no es para yo juzgar, y ahí en el grupo nadie juzga, nadie critica y nadie condena, ese es mi dibujo, y ese dibujo es sagrado, porque estas, mis escrituras, y mis escrituras son sagradas, y aquí, nadie opina, aquí nadie entra, porque fue lo que mi niña entendió, y Luisa, entendió sus cosas de otra manera, y Gladys entendió sus cosas de otra manera, y Carolina entendió sus cosas de otra manera, y aquí ninguna, aquí no somos iguales, ok, yo no soy igual a Carolina, Gladys no es igual a mí, Adriana no es igual a mí, ninguna, que buscamos un fin en común, es otra cosa, pero que buscamos igualdad en mi vida, quiero ser igual a Luisa, Luisa es hermosa, Luisa tiene 28 años, Luisa es una mamacita, Vanessa es una mamacita, como me voy a querer yo comparar con Vanessa, excuse me, aquí no vamos a ser iguales, aquí vamos a ser diferentes, con un fin común, común, que es diferente, entienden muchachas, y Jenny usted se salió del grupo, o, o a veces uno se sale por, amor es trascender, ay, me faltó esa palabra, trascender, el trascender, lo voy a poner con amarillo, trascender, trascender, y que es trascender, tranquila Maribel, mañana seguimos, porque hoy no, aquí me quedo todo el día, trascender, bueno, chao, te amo, I love you, chao, I love you, cuelgue usted, no, primero usted, no, cuelgue, cuelgue, novio enamorado, Luisa, no, Luisa, cuelgue, I love you, te amo, no, primero usted, chao, chao, chao,